Gracias. A ver, por mi parte me podéis preguntar cuando queráis, yo no tengo ningún problema en que me cortéis a mitad de la explicación. A ver, antes de empezar, de explicaros todo lo que es la OCA, primero os quería exponer un poco sobre mí. Yo, principalmente, aunque estudié matemáticas en su día, a día de hoy soy programador, entre otras cosas, sí que estoy trabajando en Creu Blanca, que es un grupo de centros médicos, que estamos en Barcelona y Zaragoza. Y desde hace unos años ya soy responsable de proyectos, sobre todo en la parte de ODU. Soy colaborador con la OCA desde el 2017, que es cuando empezamos nuestro proyecto. Miembro ya de la OCA puramente desde el 2018 y delegado. Y actualmente soy PSC, que es como responsable del proyecto, entre otras cosas, de tres áreas de la OCA, que son en IOT, en mantenimiento y en la parte médica, obviamente. Y entre otros módulos que hemos hecho, pues probablemente el que más se conocerá en lo que es España es el de factura electrónica, que nosotros no es que fuéramos los que lo hicimos, sino que fuimos el que lo acabamos e hicimos la parte de integración con el Estado. Y luego hemos hecho otros módulos que son distintos, pero son interesantes, como el Document Quick Access o el Dashboard, que lo han aprobado hoy mismo, por ejemplo, que son de otros objetivos, si queréis. Luego podemos entrar en módulos concretos, pero bueno, tampoco era el objetivo explicar exactamente el qué. Sí que nuestro proyecto no se entendería como efectivo sin tener en cuenta la OCA. Nosotros hemos estado casi un año y medio en la implantación de Odu, veníamos de un ERP muy antiguo, hecho a medida, y tuvimos que rehacerlo entero. O sea, no teníamos nada de nada y no se podría entender todo sin la OCA, porque la OCA es lo que nos permitió poder funcionar utilizando parte que no se podía hacer en Odu, como sería toda la parte de informes médicos, toda la parte de radiología, que tienen unos sistemas de programación muy específicos, que no se pueden hacer en Python en este caso, sino tienen que hacerse en Java, y todo lo que es la OCA, pues con el web web, con los conectores, los módulos existentes de contabilidad, etcétera, etcétera, hemos conseguido un entorno muy estable. Entonces, yo lo que os quiero exponer, más que mi proyecto, es exponeros cuál ha sido mi experiencia con Odu, y sobre todo con la OCA. Odu es un software que es muy interesante, pero yo creo que se tiene que tender en el global con todo lo que es la comunidad. Entonces, Odu partió en su día de un software que era totalmente open source, que se llamaba OpenRP, pero que ha ido evolucionando, y llegó a un punto en que se separó en dos partes. Una parte que es open source puramente, que es la versión pública, conocida como la Community Edition, o CE, y la versión Enterprise, que se va por encima de la versión comunitaria. En la versión Enterprise, pues se incluyen cosas extras, como integración con SEPA, y otros muchos módulos. Nosotros personalmente no trabajamos con la Enterprise, simplemente trabajamos con la Community Edition y la OCA. Lo bueno de la Community es que, en teoría, lo que está en Community no sale, pero no siempre se cumple. Ocasionalmente sacan módulos de la versión comunitaria. En esos casos, normalmente, la OCA es la que se encarga de recuperar esos módulos, siempre que sea posible y tenga sentido. Por ejemplo, hay módulos que les he ofrecido de la versión Enterprise, que no se han traspasado la OCA, porque ya existían módulos alternativos que eran igual o más eficientes de los existentes originalmente en la Community Edition. Para entender por qué se creó la comunidad, deberíamos entender un poco cuál era la situación inicial. Cuando empezó el OpenRP, en su día, había varios implantadores, y el problema que existía es que se estaba duplicando constantemente el desarrollo. Es decir, yo tenía, si un implantador cogía un proyecto nuevo, tenía que reimplantar lo mismo que había implantado en los anteriores, pues porque lo necesitaba, probablemente podía copiar cierto código del que ya tenía. Pero es que, además, el otro implantador que tenía otro proyecto, le pasaba exactamente lo mismo. Es decir, todo el rato estábamos duplicando información. Y encima, de formas distintas, lo que complicaba mucho, pues la gestión de los proyectos, las migraciones, se volvían complejas. Principalmente, pues porque el desarrollador que había hecho ese módulo concreto tenía que estar presente en la migración. Entonces, si habías tenido tres desarrolladores, cada desarrollador había hecho una de sus partes y tenían que encargarse de cada migración. Y, además, ya lo que se volvía imposible era cambiar de proveedor. Es decir, si tenías un cliente y habías empezado con un implantador, difícilmente podías salir de ese implantador, porque había cosas muy específicas. Entonces, llegó el momento en que varios implantadores decidieron dar un paso adelante y empezar a compartir sus conocimientos. En el fondo, eso, si lo piensas desde fuera, da miedo. Da miedo, pues principalmente porque pierdes el control sobre lo que estás haciendo. O sea, cualquiera puede copiarte lo que estás haciendo. Pero, a la vez, pues les daba muchas ventajas. Principalmente que se podían compartir conceptos, se creaba un sistema mucho más completo y que cada uno podía dar sus fuerzas en las sus áreas más potentes. Es decir, podía existir un implantador muy potente en el área de stock, otro en el área contable. Luego existían las partes de localizaciones. Entonces, yo no sé, España, que tiene una comunidad relativamente fuerte dentro de lo que es la OCA. Se plantearon incluso, que se está haciendo a día de hoy, son los scripts de migración para poder pasar de versión en versión sin tener que pasar por UDU. Porque hay clientes que no pueden entrar y enviar su base de datos a UDU. Yo no puedo enviar mi base de datos. Literalmente, yo trabajo en el sector médico. Mi base de datos es sagrada. Yo no puedo enviarla a nadie. Entonces, por mucho que me digan que la han criptado, que yo no me atrevo, ni sé cómo justificar, enviar mi base de datos a un tercero para que me la migre y me la devuelva. Y que además, trabajando 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, decir que me quedo sin sistema durante 3 días, pues no puedo. Entonces, yo tengo que hacer los scripts de migración, los tengo que pasar yo en momentos concretos de la semana. En este caso, para poner un ejemplo, nosotros hemos pasado de 11 a 12, hace un mes, aprovechando que había el coronavirus, hubo una bajada de trabajo fuerte, y ese fin de semana, llevamos preparándolo mucho tiempo, hicimos la migración. Nos fue bien si no hubiéramos aprovechado, pues tal vez un fin de semana, que coincidiera con festivos o cosas del estilo, para asegurarte que no hay problemas. Entonces, primero tenemos que entender qué es la OCA. La OCA es una organización que promueve el uso de UDU y ayuda al desarrollo colaborativo. Eso quiere decir que, al ser una asociación, vive de las cuotas de sus asociados, que son los miembros, que son personas físicas en general, y de las donaciones, que de esta forma se mantienen tres cosas. Se mantiene una infraestructura, que es la que se utiliza para hacer, por ejemplo, los Roombots y poder testear. Se invierte en proyectos, generalmente, lo que no great, que nos sirve para hacer las migraciones entre versiones. Y luego, es los Spring Codes. Los Spring Codes son reuniones que se hacen. Hay varias, las más conocidas son la de los OCA days, que deberían haber celebrado, o que hasta un día de estos, o sea, deberían haber celebrado ya. Y luego, la de los días, los OCA days, digamos, justo antes de la OU experience. El objetivo de la OCA nunca ha sido sustituir a OU, es decir, nunca se ha planteado coger, o sea, no es que no hubiera la idea, pero no se ha considerado correcto coger y hacer un fork de OU. para hacer un software aparte. ¿Por qué? Pues porque, al final, OU tiene sus objetivos, la OCA tiene otras, pero en el fondo, lo que queremos es complementar a OU y ayudando en aquellos huecos que se han dejado vacíos. Lease la factura electrónica, pues porque no era suficientemente interesante, o porque no tenían suficiente volumen, o en módulos de contabilidad que no se han considerado necesarios. ¿Pues por qué? Pues porque no todos los clientes lo necesitan. Pero, la OCA sí que cree que a veces se pueden hacer este tipo de módulos. También tenemos que entender cómo es nuestra comunidad de OU. La comunidad de OU es un conglomerado de gente muy diverso. O sea, hay de todo. Hay desde desarrolladores e implantadores de OU, como muchos de los miembros de la asociación española, que son implantadores puramente, o estudiantes, departamentos de IT, de clientes finales, como sería el caso, personas a favor del open source, incluso hay gente que está en varios sitios a la vez. Y que cada uno tiene su objetivo. Es decir, no debemos pensar que todos vamos pensando en lo mismo, pero que sí que hay un objetivo general, que es conseguir que OU sea en su poder muy potente y dar cada uno su pequeño grano de arena para conseguir el entorno más completo posible. Para que entendamos un poco, la OCAD consta de 195 repositorios de módulos. Hoy miraba, para tener el número más exacto, unos 3.100 módulos solo en la aplicación de OU, lo cual son un poco más porque a veces hay incidencias al entrar módulos. Tiene un proyecto de migración que es el OpenOp-P, que nos sirve para poder migrar de versión en versión, lo cual es muy importante. Tiene los RoomBots, que nos permiten testear. Y esto es otro de los temas de la OCA, que luego ya entraremos. Los CLA's, que nos aseguran que este código se mantendrá abierto. Los Unit Testings, que nos permiten comprobar que el código es eficiente, no eficiente, sino que está testeado. O sea, no entra nada en la OCA que no cumpla unos requisitos mínimos y que no cumplan los requisitos mínimos. Es importante entender lo de los requisitos porque por mucho que sea una comunidad, hay unas normas. Entonces, no todo puede entrar en la OCA. A mí me pasa. Yo tengo módulos que no han entrado en la OCA y que no entrarán o porque no me interesan o porque no es conveniente o que la OCA no tendría sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué ventajas nos da la OCA? Yo aquí quiero separarlo en dos partes, lo que nos da para el implantador y lo que nos da para el cliente final. A nivel de implantador lo que nos da es muchísimo módulo funcional, entre otras cosas. Principalmente porque es lo que hemos dicho, tres mil módulos. Tres mil módulos se dicen rápido, pero es mucho trabajo de mucha gente para conseguir módulos distintos, para hacer cosas muy distintas. Luego hay una coordinación entre los diferentes, entre mucha gente, el BOARD, los delegados, los PSCs, todo esto nos ayuda mucho y que además también hay una coordinación entre módulos, es decir, las dependencias ya están bien definidas, se van sacando los módulos con las dependencias ya bien hechas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, calidad. calidad en el sentido de que es un código testeado por mucha gente, no es un cliente, estamos hablando de 100, 200 clientes distintos o más, según el tipo de módulo, que han probado ese módulo. Entonces, te da una seguridad a la hora de dar ese módulo. Y por último, libertad a la hora de hacer cosas, es decir, son módulos generalmente libres, lo cual podemos partir para hacer implementaciones nuevas, cambios que nos puede requerir, pues, en mi caso, pues mi propio contable, departamento de contabilidad, que me dicen, no, este informe me lo cambia hasta, pero yo parto de la OCA, siempre. Primero miro qué hay en la OCA, qué funcionalidades me da y si necesito cosas extras, lo es mejor. Incluso dentro de la OCA si tiene sentido y si no, pues me lo mejoro en un módulo local, pero siempre partiendo de aquí. Y luego también está lo que nos da el cliente final, que es lo que yo realmente, aunque yo no soy un implantador puramente, yo es lo que le tengo que vender a mi gerencia. Les digo, ¿por qué yo dedico parte de mi tiempo a la OCA? Porque al final, si yo no se lo vendo, no lo podría dedicar pues principalmente es lo que os decía, credibilidad, que son módulos que existen, que hay gente detrás, que hay gente que se dedica y que hay gente que lo prueba. Es una marca, nos asegura, que funciona. Un conocimiento que es común entre mucha gente y sobre todo, que es lo que yo le puedo vender mejor a mi gerente, es una sinergia entre empresas y una disminución de costes. ¿Qué quiero decir? Al final, un módulo que yo gestiono yo personalmente, cada migración la tengo que hacer yo y cualquier cambio lo tengo que hacer yo y si hay una mejora, la tendré que hacer yo y si Odoo cambia algo, lo tendré que hacer yo. Si es un módulo que está en la OCA, en el fondo, lo estamos compartiendo entre todos. Entonces, cada uno de ellos, de nosotros, puede dedicar un tiempo y compartimos recursos. Parece muy sencillo, o sea, parece muy bonito dicho así, pero es que es importante hacerlo así, porque si no lo hacemos así, es un trabajo que nos tiramos encima y es un trabajo grande. O sea, migrar, si yo hubiera hecho todo mi código y tuviera que migrarlo sin la OCA, un proyecto que tal vez me duró un mes entre testeos y todo, si me hubiera ido a 4 o 5 y justifica esto que tienes que dedicar 4 o 5 meses cada año solo a migrar. Yo no lo puedo justificar ante nada. Entonces, esto lo que me da es una seguridad. Y aquí es donde viene el pelo. Pero, cuando trabajamos con la OCA tenemos que ser muy conscientes de que no trabajamos solos. Es decir, que estamos con una comunidad y tenemos que ser conscientes de lo que hay, de lo que publicamos. Porque no todo vale en la OCA. O sea, tenemos que hacer las cosas bien hechas y muchas veces esto nos pasa, que publicamos a la babalá, a pelo, y luego nos damos cuenta de que no, que tendríamos que haberlo hecho dividido. O que deberíamos haberlo planteado de forma distinta. También tenemos que revisar y proponer mejoras al resto. Es decir, no podemos entender como la OCA es algo que yo subo y ya veo. No, no, no. Tú publicas en la OCA pero también revisa al resto. Es lo que se llama normalmente la regla del 2-1 o del 1-2. Es que por cada cosa que yo publico tengo que revisar dos. Porque así así a mí me revisarán. Si no me revisan, yo no puedo asegurar mi calidad. Y por último y más importante, debemos aprender cómo trabaja la comunidad de Odu y adaptarnos a ella. No podremos adaptar esta comunidad a cómo trabajamos nosotros si no tenemos que adaptarnos. que no es un problema si somos flexibles pero tenemos que hacerlo. Entonces aquí empieza el cómo colaboramos. O sea, podemos hacerlo de dos formas posibles. Podemos hacerlo como un programador o como un funcional. Si lo hacemos como programador lo que se hace normalmente es proponer contribuimos con código. ¿Cómo lo hacemos? Pues proponiendo desarrollos, extrayendo código reusable de nuestros proyectos existentes. Es decir, a mí me pasó que yo hice un módulo que no tenía ningún sentido en la OCA porque era muy justo, era muy para mí una cosa muy específica de un tema de los puntos de venta y hablando en una reunión con alguien me dijo hombre, todo lo que has hecho no, pero saca esta parte y así la proponemos en la OCA. Pues sí, y esto es lo que podemos hacer y esto lo hemos hecho varias veces nosotros. Hacemos módulos que nos sirven a nosotros específicamente y luego nos damos cuenta de que no, que los tenemos que sacar y pasarlos para todo el mundo. Y luego una pequeña parte se queda en nuestro repositorio privado. ¿Qué más podemos hacer en la parte funcional? Pues podemos definir test manuales, podemos hacer remisiones, es decir, cada vez que alguien publica un PR, un nuevo módulo, una modificación, se tiene que testear. Entonces, vas al robot, compruebas que lo que dice que hace, se hace, puedes comprobar módulos que ya existen, que se integren correctamente con ese, etcétera, etcétera. Y aparte, pues nos podemos convertir en miembros, que es por una pequeña, un pequeño coste al año, creo que son unos 50 euros, nos podemos convertir en miembros, lo cual, se transforma, es para el gasto en infraestructuras que hay, servidores, etcétera, etcétera. Y luego, podemos convertirnos en sponsors, que eso ya es otro nivel, es para ya promocionar pues el Open Upgrade, etcétera, etcétera. A día de hoy, se está hablando en la OCA, para incluso, hacer como una responsabilización más pequeña, para solo el módulo del Open Upgrade, que en el fondo es el módulo, es el repositorio, aunque parece el menos importante, es uno de los repositorios más usados, porque muchísima gente tiene necesidad de migrar. Entonces, yo, esto es lo que yo llamo la curva de aprendizaje al Odu, de Odu 1, de la comunidad, perdón. Cuando tú empiezas con el Odu, todo es muy bonito. Tú descubres Odu, descubres la comunidad y dices, esto es la leche, aquí hay muchísimas cosas, podemos aprender un montón y empiezas con tu primera migración, porque es lo primero que te recomienda. Migra algo y compruebas cómo va. Y te lo aceptan. Y dices, wow, esto es una pasada. Entonces, se te ocurre la brillante idea de proponer un módulo nuevo que no existía o una mejora o un cambio más o menos gordo. Y aquí es cuando empieza nuestra desesperación. Principalmente porque no hemos aún adaptado nuestra forma de trabajar a la OCA. Entonces, propones el PR, te hacen una review, te dejan por los suelos, te hacen una segunda review y aquí ya estás llorando. Principalmente porque no lo entiendes, porque no entiendes qué te están pidiendo, porque para ti es muy sencillo, pero tenemos que entender que esto es un proceso que es grande. Entonces, no podemos perder la referencia a todo lo que se hace. Y muchas veces, esto es lo que hacen los PSC, que es que intentan entender tu módulo y cómo interactúa con el resto. Entonces, llega un punto cuando ya empiezas a ver que pueden pasar dos cosas. O dejas ir la OCA o te adaptas. Aceptas la forma de trabajar de la OCA y la empiezas a integrar en tu forma de hacer. Y entonces es cuando consigues que tu PR se ha aceptado. En ese momento es cuando tú ya entras en lo que yo llamaría la integración dentro de la OCA. Es decir, tu forma de trabajar se ha adaptado completamente a la OCA. Parece tontería, parece una burrada, pero es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque de esta forma conseguimos trabajar de forma conjunta con ellos. Conseguimos una sinergia con toda la comunidad y podemos pasar a un nivel de desarrollo que es muy eficiente. O sea, yo en mi equipo somos dos personas en Creu Blanca trabajando y nosotros aunque trabajamos a menudo con la OCA tenemos muchos módulos que no lo son principalmente porque toda la parte médica aunque la hemos hecho pensando en la OCA no la hemos integrado porque no hay casi gente del sector médico trabajando con Odu. Que si algún día alguien conoce a alguien nosotros lo publicaremos todo. Eso está clarísimo. pero por ahora no hemos tenido esa virtud y entonces pues vivimos así. Pero trabajamos de la misma forma sea un módulo personal nuestro como un módulo de la OCA. Seguimos el mismo flujo. Intentamos aceptárnoslo entre nosotros y sabemos que es una comunidad más pequeño. En la integración es cuando hemos llegado a adaptarnos a la forma de trabajar de la OCA. Es importante si queremos trabajar con la OCA integrarnos e intentar hacerlo todo de la misma forma. Nosotros no sé si lo he dicho antes pero intentamos trabajar de la misma forma sea un módulo que es custom específico nuestro como si es de la OCA. Principalmente para que no haya diferencias y por si hay algún día un módulo que nos parece interesante para pasarlo a la OCA por cualquier razón pueda pasar sin ningún problema sin tener que hacer nosotros mucho trabajo. Esto es el caso por ejemplo de la parte de medical nosotros no trabajamos casi o sea no lo tenemos publicado en la OCA aunque está en un repositorio público principalmente porque no hemos podido o no hemos conseguido suficiente gente interesada. Si algún día por ejemplo empezarán a haber hospitales que trabajasen en Odu nosotros probablemente lo publicaríamos todo dentro de la OCA. Entonces aquí es donde yo os quería expresar las típicas frases que a mí me surgieron mientras yo empezaba a trabajar con la OCA. Es decir cosas como tengo una idea buena pero todos se me quejan no me hacen caso no sé dónde subirlo así que no lo subo alguien lo ha hecho mal así que no lo quiero usar y me lo ocurro todo que eso me pasó en la factura de acción electrónica por ejemplo y me dicen que no, que qué estoy haciendo si ya existe. Entonces yo aquí os quiero exponer cada una de ellas y explicaroslas un poco más que nada porque cuando las encontréis entendáis porque la típica frustración dentro de la OCA es que se te quejan la gente en la comunidad en general y tú te frustras porque no entiendes qué está pasando. Entonces cuando se me quejan de mi idea pues probablemente es que te voy a escuchar porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento hay muchas personas dedicadas a la OCA que llevan muchos años y muchos de ellos entienden el funcionamiento de todo el entorno. Entonces debemos escucharles entender lo que nos dicen y exponerles nuestra opinión. No por mucho que se quejen siempre tienen razón pero debemos exponer por qué y si tienen razón ellos modificar. Cuando no nadie me hace caso lo primero que yo te preguntaría es ¿lo estás haciendo tú al resto? Porque lo típico es que yo empiezo a publicar módulos y no he revisado nada. Es porque yo lo hice. Yo empecé y no revisaba a nadie. Y al principio me hacía en caso y luego dejarán de hacerme caso. Y decías ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que te das cuenta de que es porque simplemente como tú no haces caso a nadie pues la gente no dedicará su tiempo a revisarte. Entonces cuando tú empiezas a dedicarle tiempo a la gente la gente te dedica el tiempo a ti. Es lo que os decía de la regla del 1 o 2. Por cada cosa que yo propongo reviso a dos. También hay gente que lo que hace es dedicar un día a la semana o dos o tres horas o cuatro a revisar módulos. Cada uno tiene sus normas y sus formas de hacer. Luego está el no lo subo porque no sé dónde ponerlo. Pues yo te diría es proponlo en cualquier lado que sea que tenga un poco de sentido y si no tiene sentido allí ya te lo propondrán. Es mejor ser valiente porque a veces propones una cosa o sea tú tienes una idea muy buena en algo y no te atreves porque no sabes dónde hacerlo y se queda en tu lintero. Pues no. Si tú consideras que es interesante que es una cosa que es funcional que es muy buena y que lo puede utilizar más gente proponlo donde tú puedas. Que no cuadra porque la gente opina qué tal pues te dirán dónde deberías proponerlo y ya está. Si no lo usas porque alguien lo hizo mal pues propone un arreglo. Es parece una tontería pero pues propongamos una solución. o te falta un hook o sea un sitio donde tú puedes hacer una modificación propone la modificación seguramente se te acertará. Si tiene sentido no modificas el funcionamiento actual del módulo no debería ser un problema. Y lo último que es el me lo curro pero ya existe. Eso lo que te digo es que lo siento a mí me ha pasado. Dediqué una semana a hacer toda la factura electrónica y me di cuenta que ya lo habían hecho. Pues deberíamos haber buscado más deberíamos haber revisado PRs antiguos deberíamos haber mirado si alguien tuvo la brillante idea de hacerlo antes y si alguien la tuvo le ayudamos ya sea recogiendo el testigo pues porque no tiene tiempo como revisándole cualquiera de las dos opciones es válida. Esas son mis recomendaciones a lo que yo más me encontré. A partir de aquí pueden salir mil preguntas más mil problemas extras pero siempre os diría intentad entender cómo es la comunidad y a partir de aquí podemos mejorar. Y aquí es cuando empezamos a trabajar con ellos. Lo primero que tenemos que hacer si queremos trabajar con la OCA es lo primero es crearse una cuenta en GitHub y una vez tenemos nuestra cuenta creada la que ya la tenemos vamos a la documenta y firmamos el CLA. El CLA es para decirlo de alguna forma es como el es el contrato para decirlo de alguna forma legal conforme el código que estamos presentando la OCA será de la OCA. No es puramente de esa para decirlo de alguna forma es que lo permitimos ceder a ella. Nada más. O sea, no es ninguna obligación de voy a pagar no sé qué no, simplemente es conforme yo voy a presentar un código y que la OCA pues puede decirse que es como autor. Y a partir de aquí vamos accediendo a la OCA y podemos ver sus diferentes PRs. A ver si os puedo enseñar un poco por ejemplo. a ver si se ve pues accederíamos a github.com barra OCA y aquí podemos ver todos sus proyectos o sea repositorios toda la gente que está asociada todos sus equipos etcétera etcétera aquí nuevamente nos vienen ordenados por por último por última actualización como vamos viendo todos se van actualizando bastante a menudo entonces aquí podemos buscar cualquier cosa por ejemplo el módulo español el repositorio español y aquí tenemos los diferentes módulos presentados en este caso en la versión 13 si nos fuéramos a la versión 12 que es probablemente la que tendrá más módulos a día de hoy 11-12 podemos ver pues todos sus módulos entonces si queremos trabajar con ellos lo primero es revisar lo que tienen normalmente lo que hacemos es con los PR los pull requests que se llaman que son peticiones de subida de código que tenemos todos estos módulos propuestos por ejemplo vamos a poner uno que yo me domino un poco por ejemplo el 190 que este lo presente yo esto es un módulo que presentamos en su día para hacer el 190 que es un módulo que es un un documento que se tiene que presentar a la agencia tributaria que a día de hoy nosotros ya lo tenemos en producción lo hemos testeado nos ha funcionado bien en breve supongo que propondremos la 12 y aquí la gente pues me ha ido opinando me ha puesto comentarios respecto a lo que decían y de hecho yo ya provenía de un módulo anterior es decir existía un módulo si hacemos bien un alguien ya lo propuso en su día Juan Vicente Pascual que lo propuso en su día y nosotros vimos lo que había pasado nos dimos cuenta de que estuvo un tiempo que no le había podido dedicar tiempo entonces decidimos asumir esa carga de trabajo simplemente dijimos mira si no te molesta nosotros cogemos el módulo mantenemos tu autoría sin ningún problema y continuamos para arreglar lo que falta y simplemente es lo que hicimos o sea cogimos todo su código mantuvimos que él era autor de parte del código y nosotros pusimos modificaciones para que funcionara todo bien a partir de aquí supongo que teniendo en cuenta que él ya tiene suficientes aprobaciones pues probablemente en unos días se mergeará ya en la 11 y ya propondremos la 12 por poner un ejemplo como este módulo pues cualquier otro PR puede pasar normalmente lo que se mira más sobre todo es que se pasen los testes vale en este caso no se ven bien solo se ven dos pero normalmente también hay un test de código es decir el Travis lo que nos comprueba es que se han ejecutado los test y luego hay una verificación de que los test se cubra bastante o sea que comprobemos bien todo lo que hemos programado vale entonces yo a nivel personal cuando alguien entra en la OCA lo que siempre yo le digo es empieza migrando módulos de esta forma entenderás cómo trabajan y no no es tan frustrante porque es fácil luego revisa PR de toda la gente que haya si tú estás en un proyecto de maintenance de temas de mantenimiento pues probablemente te irás al repositorio de mantenimiento y revisarás todos los PRs abiertos a ver qué hay a ver qué han propuesto luego cuando tú tengas algún módulo que tengas un problema de funcionalidad arréglalo y propon la mejora y por último propon nuevas funcionalidades nunca te empieces con las funcionalidades de inicio porque no entendemos de inicio todo lo que implica ni cómo se trabaja me pasó a mí me pasó a mi compañero en el departamento que también está en el tema de YouTube y nos pasa a todos está bien ser valientes pero es primero formémonos un poco porque si no es es muy frustrante y tampoco vale la pena y por último algunas recomendaciones personales al respecto es un menos es más en el sentido de que a veces es mejor hacer módulos muy pequeños pero es más efectivo es decir es mejor hacer pequeñas funcionalidades que se vayan incrementando que no hacer un pedazo de módulo que luego nadie entiende o que nadie te lo va a revisar porque es tan complejo que no te atreves entonces siempre es mejor hacer módulos muy pequeños de pequeñas funcionalidades que se vayan incrementando entre sí el ejemplo más sencillo sí o sea tengo uno fresco en la cabeza es que hace como unos 15 un mes más o menos propuse un módulo para hacer dashboardings dashboarding que dentro de lo Doom yo podría haber hecho un módulo que me permitiera integrar con 40 sistemas distintos preferiría hacer un módulo muy sencillo empiezo con un módulo con muy pocas opciones y luego añadir opciones porque si lo hago muy complejo nadie me lo querrá revisar tendrá tantas líneas de código que nadie se pondrá allí si yo lo hago pequeño yo lo facilito a la gente realmente a mí me cuesta más o menos lo mismo pero consigo que la gente pueda trabajar con ello luego es cada día aprenderemos cosas tanto a nivel de programación como a nivel de funcionamiento es decir aprendes cualquier cosa nueva es decir conceptos que no habías entendido que no conocías temas de contabilidad de lo que sea lo que yo os he dicho trabajar siempre igual trabajar siempre como si estuvieras trabajando en la OCA aunque estés en un módulo interno porque de esta forma será más fácil aprovechar siempre antes de inventar nosotros por desgracia nuestro sector de negocio es complicado yo podría haber hecho lo que decía módulos completamente custom pero no lo quise hacer preferí intentar aprovechar el concepto de las comisiones que ya existe que ya existe en la OCA que no crear todo un sistema especial nuestro porque tal no, no decidí hacerlo ¿por qué? porque de esta forma me aseguro el funcionamiento es un poco más complicado al inicio porque hago la unión en lo que yo he planteado pero me aseguro luego no tener demasiadas complicaciones y que luego será fácil y por último investigo quiero decir antes de hacer cualquier módulo nuevo revisa que existe mírate los PRs existentes mírate navega en GitHub y mira lo que hay porque a veces vamos a hacer la gran currada y alguien ya ha empezado entonces siempre es mejor revisarlo más que nada para no tener ninguna frustración al respecto y dicho esto muchas gracias por vuestra atención cualquier duda que podáis tener al respecto comentarios son bienvenidas muchas gracias pues abrimos el el robo y preguntas y lo podéis realizar por chat y también podéis intervenir Roberto siempre se anima siempre es el que rompe el hielo nadie tiene ninguna duda para Enric sobre todo en este último punto de la presentación que entiendo que sea con el que más se siente identificada la gente que empieza a colaborar con OCA bueno la verdad es que claro te estás dirigiendo a muchos implantadores y si no muchos de ellos entiendo que conocen poniendo las capturas he visto a Harald si no yo también estaba mirando a la gente que aparte que está y a muchos los conozco de haberlos visto etcétera pero bueno tampoco vale más repetir lo que ya conocemos todos yo como no soy es pregunta básica pero bueno que no te vayas sin contestar una pregunta yo tengo una duda yo soy usuario simplemente en esta customización que aplicáis de un módulo de OCA a lo que son las necesidades internas vuestras hasta que punto limitáis esa customización por así decirlo cuánta funcionalidad queréis que es cuál es el rango de funcionalidad que le podéis máximo añadir para que luego una migración o un cambio de versión no pueda suponer un problema a la larga porque claro estamos hablando no de un módulo sino cuando ya son 200 módulos con los que trabajáis pues igual customizar muchos de ellos supone un problema a la hora de emigrar a ver aquí depende mucho de cómo sea cada cada proyecto también el problema que tenemos nosotros es que somos cliente final ¿qué nos pasa? cuando nosotros lo que hacemos muchas veces tenemos un implantador de referencia que es con quien hablamos cuando nos piden proyectos complejos porque a veces tenemos dudas de si lo deberíamos implantar o no lo deberíamos implantar de qué forma en qué sentido lo podemos implantar dentro de la OCA etcétera etcétera lo que pasa es que hay veces que nos guste o no nos guste tenemos que hacer una customización es decir le pongo el ejemplo más concreto de día de hoy estamos trabajando en lo que nosotros llamamos el proceso quirúrgico es decir todo el flujo de cirugía entonces este proyecto nos guste o no nos guste será específicamente justo lo tendremos que hacer todos nosotros pero intentaremos aprovechar al máximo toda la funcionalidad que haya en OUDU de forma que sea lo mínimo agresivo posible ni tendremos no poner lógicas tendremos que hacerlo más sencillo porque es que si no luego llegará el día que nos complicará todo incluso si vemos que hay alguna funcionalidad que es interesante sacarla de OUDU de de nuestro customización y ponerla en la OCA lo propondremos por ejemplo nos estamos planteando hacerlo con aplicaciones móvil vale entonces decíamos ostras podemos intentar hacer que toda la parte de configuración en móvil se transforme en un módulo más o menos de la OCA pues no lo sabemos entonces estamos trabajando en separarlo y de esta forma luego hablarlo con nuestro implantador de referencia que decía yo y a ver qué opinan si tiene sentido implantarlo dentro de la OCA o no a veces tiene sentido a veces no lo tiene en su día por ejemplo toda la parte médica la intentamos entrar dentro de la OCA no la pudimos entrar porque éramos muy pocos desarrolladores lo éramos nosotros y no conseguimos que nadie se involucrara pero es lo que digo a veces vale la pena haber hecho el ejercicio de inicio porque tal vez al día de hoy no tiene sentido pero dentro de seis meses sí vale pues muchas gracias y ahora que estamos hablando del tema sectorial también tengo una duda respecto a vosotros que al final sois un sector muy pequeño en el sentido de usuarios vamos implantadores usuarios de Odu respecto al sector sanitario cuando encontráis otra empresa que trabaje con Odu del sector sanitario colaboráis en la misma medida que colaboráis con OCA en ese sentido en el sentido de que si hubiera otro cliente del sector médico que propusiera ideas en la OCA pues nosotros seríamos los primeros interesados en compartir o sea lo tenemos clarísimo no queremos tener esta información solo para nosotros o sea obviamente sí que hay unos módulos que son específicos que conectan contra nuestros servidores internos contra nuestro GIS o contra los packs que son la parte de imagen médica pero que a partir de estos yo soy el primer interesado o sea yo soy un gran defensor del concepto de la OCA entonces sí lo comentaba por los un poco los verticales que sí que tiene OCA vale y que lógicamente nos aplican a todas las áreas y realmente es interesante porque al final el tema consulta médica o gestión hospitalaria pues entiendo que pueda ser verticalizado en ese sentido o transmitido a otras actividades que tengan esas mismas necesidades sí de hecho existe un vertical médico en la OCA vale no 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 existe pero tiene un defecto es que se implantó hace muchísimos años yo no estaba en la OCA cuando se implantó y hubo un problema de licenciamiento o sea se implantó el primer desarrollador impuso una licencia GPL lo cual es muy restrictiva a la hora de implementar nuevos módulos y no hemos conseguido que este implantador o este desarrollador decida cambiar el licenciamiento aunque ya no lo usa entonces estamos bloqueados en el vertical dentro de la OCA entonces tuvimos que rehacerlo completamente y hacerlo con un concepto completamente nuevo que ese fue el trabajo pero eso lo tenemos todo lo que digo yo lo tenemos específico nuestro y lo tenemos esperando allí de la misma forma que tenemos módulos que nos han presentado prudamente en la OCA porque no tenían sentido por ejemplo nos traemos los multicompany fixes nosotros tenemos el problema de que somos una empresa no somos muchas empresas dentro de la misma empresa que trabajamos de forma integrada completamente es decir el usuario muchas veces desconoce que empresa está y no va cambiando entonces tuvimos que hacer muchísimos cambios los propusimos en su día en la OCA no cuadraban porque era muy complejo lo propusimos en muchos sitios y al final lo que hemos conseguido es que Odoo en la 13 ha adoptado muchas de nuestras medidas ah mira eso es bastante interesante si nos costó un poco pero bueno dice RMF que serían los operating units pero no son operating units son CIFs distintos o sea el concepto operating units es como tú tienes una empresa que la tienes sectorizada en áreas pero todo bajo el mismo CIF el problema es cuando cambian de CIF nosotros por ejemplo nos puede pasar por varias razones que en un nosotros las recepciones en el fondo es un punto de venta para que nos entendamos que en una misma recepción se puedan emitir facturas o recibir o cobrar facturas de pacientes de pacientes distintos de pacientes que vienen de empresas distintas por diferentes razones entonces se tiene que poder gestionar ese es nuestro problema no sé si tenéis alguien más alguna duda para Enric o le dejamos que siga en su día a día bastante complejo se puede se puede vivir aún en estos momentos sí que seguramente sea más complejo que el de los demás chicos nadie quiere intervenir están muy callados hoy Enric pues nada simplemente desde la asociación agradecerte muchísimo muchísimo tu colaboración el contacto ha sido súper agradable contigo agradecerte también que tú ya se adaptaba a nosotros respecto a la presentación y desde la asociación cualquier cosa que podamos aportaros ponedos en contacto con nosotros y intentaremos ayudaros en la medida muchas gracias lo mismo Enric un saludo a todos los asociados y el vídeo se lo ha compartido en los próximos días en la zona de asociación muchas gracias lo mismo digo cualquier cosa que podáis necesitar nosotros ya lo sabéis dispuestos a lo que sea muchísimas gracias Enric que tengas buen día buenos días buenos días adiós gracias adiós